El menú del día en M24. El plato principal. La entrevista. La Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay presentó una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia advirtiendo un preocupante aumento de los abusos policiales en el último año. Los abogados públicos atribuyen este incremento a la aprobación de la ley de urgente consideración que dio mayor autonomía y respaldo al accionar policial. Los mismos van desde agresiones físicas, presiones psicológicas a detenidos para que declaren, uso desmedido de las fuerzas en operativos, allanamientos sin orden judicial y también controles de identidad abusivos. Para llegar a este análisis, la asociación realizó un relevamiento entre los defensores penales de todo el país que dan asistencia gratuita a las personas de bajos recursos, los cuales son alrededor del 90% de quienes están sujetos a un proceso penal. Para conversar sobre esto, estamos en comunicación con el presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, Joaquín Gamba. ¿Qué tal? Bienvenido al menú del día. Gracias por la comunicación, Gamba. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar en diálogo con ustedes. Muchas gracias. Gamba, primero que nada, poner sobre la mesa cuáles son este tipo de situaciones que se están dando y por qué ustedes afirman que la LUC tiene que ver justamente con esto. Bueno, hemos contactado un montón de irregularidades de todo tipo, ¿no? Pero no solamente respecto al accionar policial, sino que también lo hemos contactado a nivel de los exámenes médicos a los detenidos. También hemos visto en el cumplimiento de la prisión preventiva algunas irregularidades, porque este informe que se presentó a la Suprema Corte es cierto que hace el énfasis en los procedimientos policiales, pero no es exclusivo sobre eso, sino que ponemos en conocimiento otras dificultades. Nosotros, concretamente, respecto al funcionamiento en algunos procedimientos policiales, hemos observado algunos abusos en los controles de identidad. Esto es cierto que los defendidos nos han manifestado que han sido objeto de contantes controles de identidad y la dificultad que hay en estas situaciones es que no hay control del juez sobre estos controles de identidad y tampoco muchas veces hay control ni siquiera de la Fiscalía, ya que hay una gran discrecionalidad de la policía para llevar a cabo estos controles de identidad. Respecto a lo que nosotros atribuimos, es cierto que en el último año ha habido un incremento de estas situaciones y en algunas cuestiones se explica por el cambio legislativo que introdujo la LUC en los controles de identidad. La LUC le dio amplia discrecionalidad a los funcionarios policiales para efectuar estos controles de identidad. Antes, en el CPP, en los artículos 55 y 56, regulaba los controles de identidad, pero debía de haber un motivo, una circunstancia de sospecha para llevar adelante estos controles de identidad. Hoy en día hay una gran discrecionalidad y en el interior muchas veces a un mismo ciudadano se lo somete prácticamente varias veces a estos controles que muchas veces son violentos. Para pasar a limpio, Gamba, esto por ejemplo de lo que usted está haciendo referencia es el policía puede parar a cualquiera en la calle, pedirle que le dé el documento de identidad, sí o sí se lo tiene que presentar, y si no se lo da o no lo tiene puede derivarlo directamente a la seccional, por ejemplo, ¿no? Si no lo da o no tiene la documentación. Exacto. Lo que nosotros hemos observado es que se ha prestado esta situación para muchas discrecionalidades, muchas arbitrariedades, y de la forma que se vienen realizando ha sido hasta provocativa en algunos lados, lo que lleva a que reaccionen por el otro lado. Eso por un lado, también hemos visto una cierta violencia en los allanamientos entrando a las casas y rompiendo todo lo que se le encuentre sin anunciarse, sin exhibir órdenes, lo cual legalmente no está bien. También hemos visto, por ejemplo, coacciones psicológicas para que los detenidos no admitan los hechos en las seccionales. No solamente no se le da lectura de los derechos que tiene, por ejemplo, la principal defensa que tiene el detenido es que se le dé lectura de los derechos que tiene, y dentro de esto está el derecho a no autoincriminarse, a no declarar. Y muchas veces no solamente no se le da lectura de los mismos, sino que hay una coacción psicológica para que admitan los hechos por los cuales están siendo investigados. También hemos contratado coacciones físicas o lesiones físicas, y nosotros frente a esta situación nos enfrentamos muchas veces a complejidades respecto a la prueba, y es por eso que nosotros en la nota que hemos presentado ante la Suprema Corte, en el informe, lo que solicitamos es que se empiecen a filmar todos los operativos. Por otra parte, en la LUC hay un artículo que dice que tienen cuatro horas, es el plazo como para hacer la denuncia. ¿Estas cosas suceden en estas cuatro horas? Exactamente. Exactamente. En esa autonomía que se le da a la policía, se le da una autonomía de cuatro horas, y recién a partir de las cuatro horas se informa a la fiscalía. Son como cuatro horas que quedan allí en la nebulosa, digamos, donde no hay actividad, garantías, claro. Sí, es una investigación autónoma que llevan la policía, entonces en esas cuatro horas es cuando nosotros hemos observado que se producen la mayoría de estas irregularidades. Claro, porque en esas cuatro horas tampoco están con sus abogados presentes, no se lo llama hasta posterior a que se hace la denuncia. Exactamente, exactamente. ¿Y cuál es el rol de la fiscalía en todo esto? Bueno, nosotros, la fiscalía lo que debe de hacer, y lo ha hecho en muchas ocasiones, es cuando uno le pone en conocimiento de estas irregularidades, investigarlas. El tema que nosotros lo que manifestamos es que necesitamos, por una cuestión de garantía para todas las partes, es que se firmen los procedimientos, porque no entendemos por qué no se firman los allanamientos, las detenciones. Ahora, el fin de semana hubo una denuncia del Ministerio del Interior frente a unas agresiones, porque habían unas filmaciones. Entonces, justamente... Usted hace referencia a lo que pasó en Punta de Rieles, ¿no? Exactamente. Incluso fueron agredidos por cinco funcionarios policiales. Exactamente. Eso es porque es que se sabe, y porque es que el Ministerio hace una denuncia, porque están filmados. Entonces, nosotros lo que buscamos, una de las soluciones que estamos viendo a esta situación, es que se empiecen a filmar todos los procedimientos, desde los allanamientos hasta cuando se va a hacer una detención, porque... Ahora, cuando la persona, por ejemplo, la van a detener y saca su celular para filmar el procedimiento, justamente para tener algún respaldo del accionar policial, no se los dejan, se les quita el celular... No, por eso mismo. Exactamente. Y ahí lo que sucede es que muchas situaciones se han dado que se los saca a los celulares. Entonces, ya no hay prueba. Creo que hace poco pasó una situación en donde se contató que los funcionarios querían retirar el celular por el cual se le estaba filmando, y esas situaciones están sucediendo. Entonces, nosotros hacemos énfasis en esta situación. Por otra parte, las personas no están haciendo las denuncias muchas veces, ¿no? Y no, y muchas veces tienen miedo. Claro. En el interior sucede en muchas situaciones, porque acá se conocen todos. Entonces, claro, en el interior, en ciudades chicas, ellos saben que se hacen denuncias respecto a determinadas situaciones, generalmente van a seguir siendo detenidos o bajo los famosos controles de identidad, que, como te dije, están sin ningún control judicial, ni siquiera de la fiscalía, y muchas veces son provocativos. Y sin la denuncia, ¿los abogados no pueden actuar? ¿O sí? Y no, y no, claramente que no. Y además, necesitamos justamente contar con alguna evidencia, porque, a ver, uno le puede plantear... ¿Y cuando los golpean, entonces, ¿eso no es evidencia suficiente? Sí, sí, en muchas situaciones han habido lesiones contratadas, pero cuando se contata, lesiones. En muchas situaciones no se contata. Y además, nos estamos enfrentando a un inconveniente grande, que son la eficiencia en los exámenes médicos. Prácticamente no se los examina a los detenidos. Entonces, también tenemos ese inconveniente. ¿Y los abogados no pueden pedir que se los examine? Sí, exactamente. Lo que ha sucedido, que hemos ido a las audiencias de control de detención y hemos solicitado que se lo vuelvan a examinar, y ahí sí se han contratado lesiones. Y ahí es cuando hemos podido hacer la denuncia con evidencia. Ahora, ¿son suficientes? Bueno, es una o dos situaciones. Se han planteado unas cuantas situaciones de estas que estoy mencionando, respecto a que hemos solicitado que el detenido nuevamente sea examinado por un médico, y ahí, recién ahí, cuando se le pide al juez, ahí son nuevamente examinados como debe de ser, y se le contatan determinadas lesiones. Y entonces, eso nos ayuda a nosotros a hacer la denuncia y a que se investigue, pero si no tenemos esos exámenes médicos, se nos complica mucho. Claro. Ahora, yo le quería consultar si es suficiente la cantidad de defensores que hay para la cantidad de detenidos, porque también capaz que ahí, ante la falta de personal, también se genera que muchos, digamos, no tengan la atención necesaria. No, no es suficiente. Acá es lo que tiene que haber una gran reforma de la defensoría y tener defensores en las seccionales, que es lo que se hace en otros lugares como en Buenos Aires, que se está haciendo un plan piloto, donde, bueno, efectivamente, los defensores están en las seccionales, que son en las primeras horas de detención, pero el tema es que tú, para crear el sistema, se tiene que crear, dar los recursos económicos para que los contratar más defensores que estén en las seccionales. Hoy en día es inviable esa situación si no nos dan recursos, porque ya somos muy pocos para todas las situaciones que hay. Y, bueno, y si vamos a tener defensores en las seccionales, que es lo más garantista, porque ahí es donde se producen la mayor cantidad de vulneraciones. Pero el tema es que nos tienen que dar los recursos económicos para poder contratar a los defensores. ¿No están hoy esos recursos económicos? No, no, no están ni para cumplir las defensas básicas. Entonces, menos está como para estar en las seccionales. Tenemos prácticamente para... Nos cuesta mucho, inclusive, estar en todas las audiencias, en todas las materias. Imagínate que crear defensores para que estén en las seccionales no tienen que dar los recursos. Si no, es imposible hacerlo. Por otra parte, la vicepresidenta del gremio, Victoria Muraña, aseguró en declaraciones al semanario Búsqueda que la única vía de solución es la cárcel y que formalizar a los detenidos, aunque se trate de delitos de vagatela, lo voy a entrecomillar esto, ¿no? Es como la prioridad, porque así se engrosan los números y se mejoran las estadísticas. ¿Usted comparte estas expresiones de que se está buscando esto de tener más detenidos por un tema numérico, por un tema de cifras? Sí, sí, las comparto y las suscribo totalmente. Nosotros quienes estamos todos los días con estas situaciones, asistiendo a los imputados, llegan pedidos de formalización del año 2019 por hurtos simples, donde terminan con prisión por tener algún antecedente. ¿O sea que se está encarcelando gente por delitos que cometió hace dos años atrás? Sí, sin duda. ¿No prescribe esto? No, no, a los dos, no, no. Pero tenemos formalizaciones hasta del año 2019 por delitos simples, por hurtos. ¿Qué pasa si esta persona se rehabilitó, por ejemplo, tiene un trabajo formal y demás? ¿Tiene que pagar igual por un error que cometió hace dos años? Exactamente, exactamente. Y lo peor que la LUC lo que eliminó fue la suspensión condicional del proceso, que era una vía alternativa, donde el imputado debía cumplir determinados requisitos, por ejemplo, trabajos comunitarios, entonces ahí se extinguía el delito. Hoy en día se eliminó la suspensión condicional del proceso, entonces no hay una vía alternativa, salvo el acuerdo reparatorio. Pero el acuerdo reparatorio tiene que tener plata, es así. Entonces, hoy en día, como está el sistema actual, si uno tiene plata, zafa, o tiene gran chance de que no vaya a preso. Y si no tenés plata, no. Termina a preso hasta por un hecho de hace dos años. Entonces, en las últimas cifras, digamos, que dio a conocer el Ministerio del Interior, con bombos y platillos de alguna forma, de que había más encarcelados, justamente son por cuestiones que vienen de atrás y que se los pone en prisión justamente para, bueno, tener determinada cantidad de eficiencia, por así decirlo, en números, ¿no? Sí. Es más, la mayoría de esos imputados que están presos, la mayoría, a ver, yo creo que un 70 son adictos que, en realidad, el Estado no le ha dado ninguna herramienta para rehabilitarse. Y tampoco se lo da cuando está preso. Porque tampoco es que se lo dé cuando están presos para cuando salgan estén rehabilitados. Entonces, lo que sucede es que muchas veces están presos un año y después salen de ahí y vuelven a cometer el mismo hecho que algún hurto simple como para comprar estupefacientes. Entonces, es un círculo. Y la cárcel está llena de gente que no tiene plata, de gente que es adicta, y por hechos menores, ¿no? Por hurtos, básicamente por hurtar un par de championes para comprar estupefacientes. Es eso. O sea, yo no voy a justificar que se hagan esos hurtos. Obviamente es de que no, pero el sistema hoy en día está enfocado a eso. Joaquín Gamba, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Me gustaría una respuesta por sí o por no únicamente. La Suprema Corte de Justicia les pide pruebas de esto que ustedes denuncian. ¿Las tienen? Lo que la Suprema Corte nos solicitó es que identifiquemos si algún magistrado, funcionario judicial había sido omiso a estas situaciones. Eso fue lo que nos pidió la Suprema Corte, que nosotros en el informe no decimos que haya algún juez que haya sido omiso, porque justamente nosotros, donde se pueden denunciar y se han denunciado, estas situaciones son en las audiencias de control de detención. No obstante ello, nosotros tenemos mucha prueba sobre estas situaciones en aquellos casos donde surgen, por ejemplo, lesiones y hay pruebas. A ver, pero tampoco es que queremos enfocar el punto en si tenemos prueba o no. O sea, yo creo que es mucho más serio el tema y lo que... Sí, son cosas que están sucediendo y que la gente lamentablemente está sintiendo. Joaquín, nos quedamos sin minutos. Le agradecemos muchísimo esta comunicación y seguramente tengamos en un futuro nuevamente algún contacto. Muy bien, que pasen bien. Que tengan una buena jornada. Chao, chao. Era el presidente de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, Joaquín Gamba. 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.